Que logramos abrir brecha, ¿no? Después estuvo otras dos mujeres en campaña posteriormente, ¿verdad? En el año pasado. Y yo creo que eso es lo que nos queda como satisfacción. Labrar, ¿no? Hacer un trabajo de labrador o labradora. ¿Usted considera que fue un error lanzar esa candidatura en el momento en el que México no estaba preparado? Pues yo no considero un error. Es una... es un paradigma. Se rompió con un paradigma. Error en el sentido de que pierdes, ¿no? Si perdiste, ¿no? Hubiera ganado. Eso, en este sentido, pues bueno, ahí está que los ciudadanos de las caltecas que sí piensan y sí deciden por su cuenta, aunque hay quienes, pues, sí le dan su voto.